Desde que se nos ha revelado la razón por la cual nunca existió un Windows 7.0, la app de enlace móvil gana un nuevo panel de notificaciones. Windows 11 22H2 da inicio con nuevas funciones al administrador de tareas, también se acerca a un 25% de cuotas según Axe Duplex, y bueno, hay que destacar que Microsoft ha filtrado por error el nuevo cliente de OneDrive para Windows 11. Con ello se incorporan muy pronto las Stories y también se estaría trabajando en un app de Outlook para Android. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, la sección denominada como Windows News. Sí, antes de iniciar con toda la información, quiero destacar que el día de mañana, martes 5 de julio, tengo un video impresionante en torno, en referencia a Windows 11 22H2, desmitiendo varios videos del por qué está disponible, del por qué no está disponible, sus funciones, las novedades, así es que es un video que debes de conocer si ya has visto varios videos en referencia a 22H2, así es que es muy importante que veas ese video. Vámonos ahora sí al grano porque el creador de Windows 7 y Windows 8 ha explicado la razón por la cual existe un Windows 7, pero no un Windows 7.0. Y es que fue Steven Zinowski quien lideró el proyecto de desarrollo de Windows 7 y Windows 8 y llegó a hablar de cómo prácticamente lideró este proyecto. Y bueno, tras su salida de la compañía, hay que sacar que reveló ya todo en torno a este sistema operativo. Según nos revela Zinowski, el primer paso fue ponerle nombre a la versión de Windows ya que venían de un Windows Vista, que había sido la sexta versión del primer sistema de Windows, así como la versión 6.0.6000 a nivel técnico. Entonces fue un secreto a voces el por qué le pusieron Windows 7 y explica que se cometió un error al elegir el nombre unilateralmente, no extender todas las ramificaciones del nombre escogido y es por ello que arrojaron cifras mayores que 7. Pero inmediatamente surgió un problema, el equipo de ingeniería informó a Zinowski que resultaría contraproducente aumentar el número de versión principal, más sin embargo lo hicieron posible y mira hoy en día tiene un gran auge y Windows 7 fue un lanzamiento menor, sin embargo el equipo de marketing también tenía su propia opinión respecto a esto. Bueno, tenían que lanzar una versión que le iban a denominar 7.0, más sin embargo no era muy factible en torno a la mercadotecnia, lo redujeron a hacer que fuera únicamente versión 7 y bueno el nombre comercial de Windows 7 tuvo grandes efectos pues para que directamente pudiesen muchos usuarios instalar este sistema. Así es que más explicación en torno a esto, lo que reveló este funcionario de Microsoft que lideró el proyecto de Windows 7, te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Y por otra parte, la app de Enlace Móvil gana un nuevo panel de notificaciones y es que la aplicación Enlace Móvil de Microsoft es posiblemente la mejor herramienta para la integración de Android en Windows que la compañía ha presentado y Enlace Móvil se conocía antes como tu teléfono, your phone y Enlace Móvil estrena un nuevo panel para dar a las notificaciones más relevancia. Así es que el primer cambio destacable es el nuevo panel de notificaciones plegable y si utilizas Enlace Móvil sabrás que en la parte izquierda tienes todas las notificaciones, el estado de la batería de tu teléfono y otra información importante y como todo esto ahora forma parte del nuevo panel de notificaciones ocultables puedes elegir no verlas en el momento y bueno obviamente la aplicación se ve mucho más limpia cuando el panel permanece colapsado, así es que la última versión de la aplicación Enlace Móvil es la 1.22052.53.0 así es que ya la puedes obtener, recuerda que Enlace Móvil está disponible desde la Microsoft Store. Por otra parte vamos a entrar a terrenos de Windows 11 porque en la versión 22h2 hay que destacar que se mejoran las nuevas funciones del administrador de tareas y otras más, pero sin duda el material de Mika es un material completamente fiable en cuando a alinear los colores de fondo de la ventana de la aplicación con la barra de títulos, se mejora la jerarquía de colores y ahora lo hace con el nuevo administrador de tareas, así es que el material Mika utilizado del administrador de tareas no es un efecto de transparencia, en otras palabras si tienes el administrador de tareas abierto sobre otra aplicación como Paint, Windows 11 seguirá aplicando el color del tema de fondo del escritorio a la barra del título del propio administrador de tareas, así es que esto no se producirá a costa de rendimiento, según un funcionario de Microsoft, la compañía insiste que el rendimiento sigue siendo una prioridad principal para la revisión del propio Tax Manager y quieren asegurarse de que todas esas nuevas funciones, pues Esquinas y Mika sean súper rápidas, además del nuevo diseño y el diseño de pestañas, Microsoft ha movido acciones comunes como crear una nueva tarea, finalizar una tarea y más a la parte superior y estas acciones comunes cambiarán cuando cambie de pestaña en el administrador de tareas, una nueva característica amigable con el rendimiento en el propio Admin, así es que sin duda destacar el modo de eficiencia del administrador de tareas, el cual aprovecha lo que es el ECUS y limita el uso de recursos de procesos a reducir la prioridad de cada uno de ellos, así es que Windows 11 22H2 comenzará a implementarse para los usuarios en octubre con este administrador de tareas y las funciones del nuevo menú de inicio y otras más, las cuales el día de mañana te estaré destacando un poco más a detalle sobre esto. Vámonos con lo siguiente porque según Axe Duplex, Windows 11 está acercando a un 25% en cuota de uso de mercado y bueno, tras un crecimiento muy tímido en los últimos meses en la cuota de mercado de Windows 11, parece que ahora el sistema operativo de Redmond, pues ahí anda un poco creciendo, no llamemos tanto exponencial, pero mira, en abril de este año Axe Duplex publicó una cifra de cuota de mercado de sistema operativo y no fueron buenas noticias para Microsoft ya que entonces Windows 11 creció solo un 0.4%, pero los últimos datos de junio de la firma de investigación tienen buenas noticias porque según los informes dados a conocer recientemente, Windows 11 cuenta ahora con algo más del 23% de cuota de mercado frente al 19.7 de abril en términos de tasa de crecimiento, el sistema operativo de escritorio ha experimentado un crecimiento inferior al 3.5% de los dos meses anteriores. No son buenos datos tampoco, pero sin duda son los mejores cosechados hasta abril, así es que pues ya veremos cómo va todo esto y más cuando se lance la versión 22H2. Vámonos ahora sí con esta última nota que a la vez tiene varias pequeñas notas porque Microsoft filtró por error el nuevo cliente de OneDrive para Windows 11. Aparentemente Microsoft está trabajando en un nuevo cliente de OneDrive para Windows 11 y está construido desde cero y esto podría ser la actualización más importante del servicio de almacenamiento en la nube en línea del sistema operativo de escritorio y parece que la compañía la filtró accidentalmente durante el fin de semana y OneDrive está estrechamente integrado en Windows 11 y también forma parte de las búsquedas de Windows o incluso del explorador de archivos en la versión 22H2. Hay herramientas separadas disponibles para múltiples plataformas incluidas Android, iOS y Windows viene con un cliente de OneDrive basado en la barra de tareas que te permite administrar archivos sincronizados, cargas y otros más y Windows 11 no tiene una aplicación de OneDrive completa pero esto va a cambiar porque como he dicho se ha filtrado todo esto que serían varias capturas de la nueva aplicación de OneDrive en Windows 11. Las opciones están disponibles en el lado izquierdo de la interfaz, ha sido revisada. Lo que se pueden ver en estas imágenes filtradas es la nueva aplicación de OneDrive en Windows 11 presentando una nueva experiencia de navegación, opciones que están disponibles al lado izquierdo, una mejora de capacidad de entorno a la personalización de la configuración, la sincronización de notificaciones, también puedes agregar otra cuenta y administrar funciones como el almacenamiento que está disponible ahí. Por supuesto también puedes administrar estas opciones en la aplicación de configuración nativa de Windows 11 y vale la pena señalar que el gigante tecnológico todavía está trabajando en la vista previa pública de la aplicación de almacenamiento de OneDrive pero más sin embargo no han destacado nada en torno a estas imágenes filtradas. Por otra parte OneDrive está incorporando muy pronto lo que son stories y es que la gente de Snapchat ahora conocida como Snap no era consistente de la relevancia que iban a tener sus stories y obviamente fueron muchas ads las que copiaron esta idea y ahora las stories llegan también a OneDrive. Este no es el primer servicio de Microsoft en incorporar stories, recordemos que Xbox ya lo incorporó hace tiempo, hace algunos meses, ahora permiten que las stories se puedan compartir con nuestros amigos y antes se utilizaban solo para anuncios y ahora Microsoft ha anunciado que las stories también llegarán a OneDrive. Las historias en OneDrive se denominan foto historias y básicamente te permiten compartir fotos y videos con amigos y familiares, permitiéndolos interactuar con tu contenido de forma de reacciones y comentarios. Así es que es lo que se está destacando y bueno, actualmente las stories son compatibles con los siguientes planes que serían OneDrive Basic de 5 GB gratuito, OneDrive Standort de 100 GB, Microsoft 365 Personal y Microsoft 365 Family y las cuentas de trabajo y escolares, dos son compatibles actualmente. De hecho, la característica está actualmente disponible solo para Australia y llegará poco después a Estados Unidos y otros países a finales de este año. Vámonos con lo siguiente porque Microsoft estaría también trabajando en una nueva app de Outlook para Android porque ojo, no es ningún secreto que la aplicación de Outlook para Android está siendo más compleja y pesada al paso del tiempo, lo que inicialmente fue un gestor de correo y calendario, también pasó a incluir una sección de búsqueda de contactos, eventos archivos, logrando que la integración de Outlook con Microsoft 365 fuese completa. Por contrapartida, mayor número de funciones obtenemos una mayor complejidad en el uso de la aplicación y un peor rendimiento al aumentar las conexiones hacia el servidor. Y bueno, Outlook Like es una app más simple y rápida para Android, así es que Outlook Like realmente lleva algún tiempo entre nosotros, el foco de la aplicación se encontraba sobre Android Go en regiones en vías de desarrollo. De esta forma, el famoso gestor de correos puede funcionar sobre dispositivos de bajas prestaciones, haciendo un uso de datos menores en lugares del mundo donde la conexión a Internet no es del todo rápida. Y es que desde Dr. Windows apuntan a que la aplicación ha aparecido en la hoja de ruta de Microsoft 365. Según la información de Microsoft, se trata de una aplicación Android que trae los beneficios de Outlook en un tamaño de aplicación menor con mayor rendimiento para dispositivos de gama baja. Según la hoja de ruta, la aplicación debería estar disponible de forma general durante este mes de julio, aunque desde Windows Central indican que las fechas de la hoja de ruta no son fechas finales y pueden estar sujetas a cambio. Y nada, yo finalmente hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Mastertudo fuera. Peace out. Mastertudo fuera.